El Ministerio de la Juventud, mediante el programa de becas Agentes del Cambio, anunció que beneficiará con becas universitarias a jóvenes sobresalientes del Liceo Lourdes Morel Abreu en Manzanillo y del Colegio San José en Montecristi. Cientos de jóvenes de San Cristóbal, Villa Altagracia y Santo Domingo son capacitados en el uso de Big Data, ciberseguridad y transformación digital, mediante las Jornadas Juventud Más Digital que realiza el Ministerio de la Juventud. El Voluntariado Juvenil, junto a varias instituciones, realizó una jornada de limpieza y sensibilización sobre el manejo de desechos sólidos. Villa Liberación, provincia Monseñor Noel. Hasta aquí Noticias Juventud.